Hola amigos, estamos aquí para cantaros una nueva canción, pero antes queremos deciros de qué va esta canción. ¿De qué va? Esa canción va sobre la dualidad. Todo eso que no nos gusta de nosotros mismos, nos encanta estar vibrando en el amor y en la alegría, pero cuando vienen las pruebas no nos gusta tener rabia, tener culpa, tener miedo, tener tristeza. Y no nos permitimos siquiera sentirlas. Como que las queremos callar, no, no, yo estoy bien, estoy bien. Y cuanto más las intentamos callar, más grandes se vuelven. Y la única manera es aceptar que lo tengo, quitar la importancia, abrazarlo, sentirlo y dejar que se marche. Así es. Entonces, esta canción va sobre eso, te ayuda a aceptar tu dualidad. Mi oscuridad se llama. No hay partes en mí, que no es tan como quisiera, no, no, no. Aún hay sombras en mí, que lejos yo las quisiera. Cualquiera puede sentir alguna de estas que tengo, en esta vida estaré influido por ego. Woh, 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 Woh. Juicio, separación, rabia, pena o dolor Ese es el sino de ese que también soy yo No lo puedo borrar, ni se va a esfumar, no, no, no Si me empeño en luchar, para poderlo apartar, no, no, no Entonces es cuando más crece, se retuerce y me ensombrece Crece hasta que me detiene Si miro a ver lo que me pasa, puede que le vea la cara Y entonces se relaja Luz, paz y amor, de eso tengo Rabia y dolor, también los llevo Aunque sea muy costoso, tengo que abrazarlo todo Darme amor teniendo de eso, reconocerme en el proceso ¿Quién soy yo? Todo eso y más Y todo eso no está mal Soy yo quien puede dejar de obviar A mi oscuridad Si un día la veo en ti, será que no la advertí En mí como hice ayer Y entonces la miraré En mí para darle amor A esa parte que soy yo Que está llena de dolor Que solo necesita Que solo necesita amor Que solo necesita, que solo necesita amor Que bonita Amor Gracias, hasta la próxima